Música Cuando parecía que acababa la maldición, el brasileño Lucas Silva rescató a Toluca de la derrota al empatar 1-1 ante un Puebla que no supo plasmar cierta superioridad en la cancha del Estadio Nemesio 10 ni mantener la ventaja en el marcador. Frío amanecer en Toluca. Los precios por las nubes. Los policías cargándose de energías para lo que pinta ser una jornada intensa. Los vendedores haciendo su agosto en pleno mes de enero. Y la afición poco a poco se daba cita en el inmueble. La cita llegó. Las porras de ambos equipos arribaron puntualmente. Toluca quiere reconciliarse con su ofición, luego de que aquí perdieron el último campeonato. Toluca, estás en mi corazón. Desde niño vengo a verte y lo único que quiero es verte salir campeón. Rojo, rojo es mi color. Perra brava, puro corazón. ¿Cómo no te voy a querer si mi corazón no es rojo? Mi sangre roja tiene tu color. Perra brava. La perra brava, mira. Saluda a los pobres. El Puebla sigue en su lucha por recobrar la identidad, por sumar puntos como sea para eludir los problemas porcentuales. Venimos a ganar y nos queremos que vaya con todo el Puebla hoy y saque un buen resultado. Arriba el Puebla. Venga Puebla con todo. Aquí andamos apoyando. Aquí andamos apoyando al Puebla. La escenografía de siempre, banderas, caras pintadas, máscaras, camisetas, trompetas, tambores y el platillo principal que los toluqueños le dan a sus visitantes. En la sonrisa, en el suspiro, en la tensión, en los ojos, en la imaginación, en el sufrimiento, en los sueños, la pasión por el fútbol está viva. ¿Y quién dice que Puebla y Toluca no pueden hacer una pareja perfecta? Las diablitas dijeron presente, los animadores con renovadas esperanzas, pero el infierno no volvió a arder como la última vez. La afición de Toluca se ausentó, pese a que en el último duelo no cabía ni un solo alfiler. Sin embargo, en el terreno de juego hay solo un equipo, y ese es el Puebla, que le falta el respeto al último subcampeón, lo apedrea, y de no ser por Alfredo Talavera, el gol ya hubiese caído. Luis Fernando Otena, campeón olímpico, se dio el tiempo para acudir a ver a los Diablos Rojos del Toluca y, ¿por qué no?, también al Puebla, aunque fue el único que desentonó con su atuendo en el palco de prensa. En el segundo tiempo continuó siendo mejor Puebla, y al 62 Castillo recentró con la cabeza. Su compatriota Félix Borja bajó el esférico con el pecho, y de media vuelta disparó con la zurda cruzado y raso para superar la tendida de Talavera y marcar el gol de lo que suponía una victoria histórica. Después de la anotación se acordaron los Escarlatas de atacar mejor y cuando se acercaba el final se dio una combinación de toques entre Tejada y Lucas y finalmente el brasileño realizó de derecha a izquierda un disparo cruzado y tendido para superar el lance del monstruo Álvarez para alcanzar la igualada y rescatar a Toluca de una mala tarde. Al final, Toluca y Puebla terminaron con empate y ellos continuarán con su buena relación por lo menos por unos meses más. Con imágenes de pocas, Alfredo Espinosa informó para Tribuna Deportes, Ernesto Romero Bueno, pues excelente el reportaje. Buen reportaje de Ernesto, claro. Vaya que si era brava la perra, ¿eh? Sí, cómo no. ¿No? ¿Perra brava? Era la perra brava. La tenían bien agarrada. Bueno, buen material de nuestro compañero. Excelente, sin duda alguna. Los resultados de la jaulada número dos de este torneo de Liga MX. Bueno, pues Jaguares perdió en casa ante el conjunto del América por dos goles contra cero. El América sigue sumando unidades. Santos se impuso a Chivas por dos goles contra cero también. Idéntico marcador Gallos Blancos. Dos por uno al conjunto de Pumas. Dos una muy oportuna victoria del equipo de los Gallos Blancos. Cruz Azul derrota a San Luis dos por uno con ciertos problemas, pero al final de cuentas consigue una estupenda victoria con una gran actuación del Chaco Jiménez. Tijuana derrota a León uno por cero con un marcador que parece muy ajustado, pero la verdad de las cosas es que Tijuana bien pudo haber ganado más holgadamente este partido. Monterrey se impone a Morelia uno por cero. Bucetich está ya más tranquilo y su pandilla también lo mismo. Atlas después de 18 fechas sin ganar derrota al Pachuca por dos goles contra cero. Qué curioso, la última victoria de los rojinegros había sido contra el Pachuca y ahora lo agarraron ya de cliente y de escalón para salir de los malos momentos. Toluca y Puebla uno por uno lo que ya vimos. Y el Atlante que cayó en casa ante los Tigres del Universitario de Nuevo León. El equipo de Tuca Ferretti que está demostrando muy posiblemente que va a ser un adversario difícil también viniendo de visitante. La tabla general tiene al equipo de los Tigres con seis puntos, igualado junto con América y Cholos, pero la diferencia de goles lo ubica a cada uno de ellos en su posición exacta de uno, dos y tres. El conjunto de Santos tiene cuatro puntos, lo mismo que Atlas en la quinta posición, Cruz Azul en la sexta, Gallos de Querétaro está en la séptima posición con cuatro puntos. Después vienen dos equipos con tres unidades que son Monterrey y Pachuca y en el grupo de El Toluca con dos puntos solamente él lo comanda. A partir del grupo número once y hasta la posición dieciséis vienen Morelia, León, San Luis, Pumas, Puebla y Chivas con una unidad y los equipos que lo han sumado son Atlante y Jaguares con cero puntos. En la tabla de porcentajes está de la siguiente forma. En el lugar número quince, San Luis, ochenta y siete partidos jugados, noventa y nueve puntos, uno punto trece setenta y nueve. El dieciséis es Puebla con ochenta y siete puntos en noventa y dos partidos, uno punto cero cinco setenta y cinco y los dos equipos que arrastran el farol rojo son Gallos Blancos y Atlas con cero punto noventa y seis cincuenta y cinco ochenta y siete partidos con ochenta y cuatro puntos. Puebla le saca hasta estos momentos ocho puntos de diferencia a estos a estos dos equipos. Bueno, interesante lo que deja esta jornada dos coincido ahí con Miguel en el sentido de que es muy prematuro, ¿no? tratar de hacer escenarios hacia cuando faltan quince jornadas, sobre todo por la variación que puede tener este torneo. Lo que sí me es claro es que Tijuana viene con un ritmo muy parecido al de la temporada pasada, que Querétaro y Atlas no van a hacer cheques al portador, que van a pelear hasta el último suspiro su permanencia en la primera división y que en esta jornada el Piojito Herrera no tendrá razón de decirle ratero al juez de línea o al árbitro porque nuevamente el arbitraje se manifiesta que es malo para todos. ¿Qué les deja la jornada dos? Pues eso, pues como dice Miguel, es tempranito para hacer análisis de los equipos. Vamos a ver, lo que sí es que en este momento pues nadie es un pichón por anticipado, cualquiera puede ganar. Ahora, el domingo nos visita Santos. Cuidado con Peralta, que es delantero ese. Es certero, es buen delantero ese Peralta. Hizo dos goles, ¿no? Sí, hizo dos goles. Probablemente sea el segundo mejor delantero mexicano, ¿no? Yo creo que sí. Solamente por debajo de Javier Hernández. Yo rescataría de inicio, sin decir que así va a ser toda la temporada, el hecho de que sí Tijuana llega con una inercia todavía que me recuerda mucho al Santos de cuando Galindo lo hace campeón por última vez y empiezan las primeras tres, cuatro fechas a buen paso. Sin embargo, tiene que venir un bajón. Vamos a ver hasta dónde llega justamente ese bajón. A mí me parece más peligroso el trabajo de continuidad que está haciendo un equipo como Tigres, que no necesariamente llegó al campeonato, no lo consigue, pero lleva ya varios torneos trabajando con esta base de jugadores. Lo que está haciendo América, lo que está haciendo Santos y lo que puede hacer Cruz Azul, me parece que es de lo que a mí más me ha agradado en este arranque del torneo. No quiero decir que así se vayan a mantener, pero es que han tenido continuidad, han trabajado con los mismos elementos, más o menos es la base que ha trabajado ya tres torneos. En el caso de Tigres yo creo que ya son hasta cinco torneos seguidos que está esa base. Se agregó otro jugador como Daniliño que termina haciendo un gol en esta goliza sobre el Atlante. De modo que en este inicio yo rescataría eso. Tijuana con la inercia de equipo campeón, pero le va a llegar un bajón. Eso es indudable. Y equipos que veo con una continuidad muy sólida como Tigres, América y Cruz Azul. Ahora, creo que también Tijuana pone en entredicho esa vieja frase en el fútbol mexicano de que el equipo que es campeón arranca flojo, le cuesta trabajo. Y aquí estamos viendo que Tijuana no le está costando trabajo, ni mucho menos. Sus jugadores están muy comprometidos. Creo que todo también pasa por el compromiso del jugador, por su profesionalismo, por su entrega, por el gusto de jugar al fútbol, por entregarse en el terreno de juego y por demostrar también por qué son campeones. El campeón siempre debe de perder luchando, cayendo con la cara al sol. No debe de perder porque ya el resultado lo dejó desde que salió del vestidor. Claro. No. Aquí, qué bueno que Tijuana está resultando. Pero no sabes qué. Con un público de miel, ¿eh? Sí, también. ¿Cómo no? Sí, pues es que es la novedad. Bueno, con un público de miel. Es el equipo que está... Que a pesar del frío, un invierno impresionante. Es el equipo que está de moda. Es el campeón. Es luna de miel. Hay luna de miel entre el público y el equipo. Claro. Los equipos que... Es estimulante para el equipo. Sí, claro. Los equipos que siguen de alguna forma, a ver si están de acuerdo o generando incógnita, el caso de Chivas, el caso de Pumas. Pachuca. El propio Pachuca que decían, ah, ya, Pachuca ya está jugando otro fútbol. Ya se fue Hugo. Qué bueno que se fue Hugo Sánchez, porque ahora sí el Pachuca va a jugar. La verdad es que dejó mucho que desear, con un buen Atlas, que planteó un buen... Y quizás por ahí el León. ¿Qué les parece el arranque de León con un punto nada más? Sí, sí. De seis posibles. Sí, llama la atención por lo que hizo el torneo anterior. Yo algo que he analizado mucho con el León, es que en el torneo anterior, que fue un temporadón, un equipo que goleaba a donde fuera, fue el único equipo que marcó gol en todos y cada uno de los partidos que jugó. Estuvo muy cerca de la final, digo, fue superado bien, bien por un buen equipo. Pero cada uno de los jugadores de León, dieron más de lo que es un nivel habitual. Por la propia motivación de ser su primera... Puede ser, por ese lado. A mí me recuerda mucho cuando Ciudad Juárez calificó una liguilla, y le ganó por ahí a Toluca. Sí, y en algún momento Celaya, ¿te acuerdas con Botragueño que acababa de llegar, y llegaron hasta la final con Necaxa? Da la impresión de que a veces los jugadores dan más de lo que esperas, y es ahí donde tienen un levantón impresionante, pero tarde o temprano alcanzan su nivel. A mí me parece que León, aunque es un buen equipo, esos jugadores no van a tener la temporada que tuvieron la anterior. Va a ser muy difícil que lo igualen. Muy bien, vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos para concluir estos temas, revisar qué pasó con el equipo de los Lobos de la UAB, y por supuesto, de lo que está pasando en el fútbol internacional, y en el deporte internacional.